Mi nombre es Héctor Iván Covici, estoy a cargo del área de agronegocios en Grupo Bimbo. ¿Cómo resume la estrategia de sustentabilidad y agricultura regenerativa de Grupo Bimbo? Primero, seguir siendo una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana. Segundo, seguir promoviendo la cultura de la sustentabilidad, tanto dentro y fuera de la compañía. Tercero, seguir empoderando a nuestros productores del campo para tener suelos cada día más sanos. Y en cuarto lugar, y el más importante, seguir demostrando con hechos que la sustentabilidad es posible. Mi nombre es Jimena Hernández, yo formo parte del equipo global de sustentabilidad de Grupo Bimbo. La parte de sustentabilidad se divide en tres grandes prioridades, que es alimentamos un mundo para ti, para la vida y para la naturaleza. Y esto engloba el cómo vamos a cumplir nuestro propósito como compañía, que lleva el mismo nombre. La parte de agricultura forma parte fundamental de la estrategia de sustentabilidad, ya que le pega todas las iniciativas relacionadas a cómo vamos a ofrecer mejores productos con mejores perfiles nutricionales, cómo vamos a asegurar que tengamos un menor impacto en el planeta con estas prácticas de agricultura y también cómo vamos a asegurar que los agricultores y toda nuestra cadena de suministro tengan una calidad de vida mucho mejor. Vamos a seguir tratando de aportar nuestro granito de harina para alimentar un mundo mejor juntos. ¡Gracias!